Noticiero, enlace Magazine Informa La descomposición social en Durango, como en todo el país, ha sido muy acelerada en los últimos años. Con el apoyo de la mafia partidista, hemos visto como la triada PRI, PAN, PRD, que está decidida a seguirle el juego a la mafia del poder, a la élite oligárquica, que sin pensar en el gran daño que le están haciendo a la nación, quieren seguir sojabando las bases sociales, las posibilidades de cambio real en el país. Entonces, por eso decidí yo asistir a este evento y secundar, apoyar los móviles de Esperanza Ciudadana, que para mí me parecen sumamente objetivos, concretos, necesarios en esta etapa de la lucha por el rescate de la soberanía nacional, de nuestra cultura, de nuestro desarrollo y futuro de las nuevas generaciones.